Música Iniciamos desde la semana pasada y durante todo el fin de semana una labor de inspección, vigilancia y control a hoteles, a hostales y a moteles de la ciudad con el propósito específico de buscar que estos establecimientos cumplan con todos los requisitos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de los requisitos para su operación como lo es el registro nacional de turismo, hicimos una labor de inspección y vigilancia en 109 hoteles de la ciudad, de estos hicimos cierre temporal de 32, de esos 32 cierres temporales algunos podrían si siguen recurriendo en las conductas y en las faltas llegar a un cierre definitivo encontramos dos menores de edad por ejemplo en un riesgo también de vulneración de derechos que fueron remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Encontramos licor adulterado por ejemplo, encontramos cerveza también en estado de descomposición o vencida esto también nos sirve para hacerle un llamado a la ciudadanía para que sean muy conscientes respecto a los establecimientos en donde están el llamado es a que los hoteles, moteles y otro tipo de establecimientos de cada hospedaje no se presten para prácticas como la explotación sexual especialmente la vulneración de derechos de los menores y con mucho énfasis también a vulneración de derechos de migrantes venezolano ¡Gracias!